Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Noticias del Heraldo de México. Ya le contaba esta mañana sobre los movimientos de tensión que están viviendo en Venezuela a nivel político y social. Pues le informo que durante esta tarde, un grupo de manifestantes, en su mayoría jóvenes, derribaron una estatua del fallecido expresidente Hugo Chávez. Y es que entre gritos y el constante golpeteo de cacerolas, los inconformes demandaron que habría que defender al país ante lo que calificaron como fraude electoral. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con familias afectadas por el caso de desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa. Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, normalista desaparecido, dijo que de no obtener respuestas a las peticiones que realizan, no tendría caso seguir. Y destacó que ya no tienen confianza en ningún gobierno. Si usted es devoto de San Judas Tadeo, debe saber que este lunes 29 de julio llegaron a nuestro país las reliquias del primer grado de dicha santidad. Se espera que su primera parada sea la catedral metropolitana y recorra diversos recintos religiosos, como la iglesia de San Hipólito, la parroquia de San Judas Tadeo en Cuemanco y la diócesis de Xochimilco, entre otros. Gracias por escuchar, nos les informó José Alberto García. Noticias del Heraldo de México.